¿Qué pasa? 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 Bueno, pues yo voy a la parte de arriba a Castillo sin depresión, sin nada Wait Hombre, has venido ¿Te habías ido? Ve, ya me ha bajado a 20 Ya me han dado un WhatsApp al del Internet He dicho, oye que no puedo venir los videos de Youtube, que no me cargan, tío Me llega un mega y medio, macho Jodas Ah, pues ahora hablo con este y tal, no sé qué A ver a luego, como hago un test y no me han dado nada Te lo he dicho, ponete en plan cabrón Espérate, espérate, espérate Qué foto más guapa Un object Un T54 Un cargador y un Arti Espérate, es... Eso es un chiste, ¿verdad? No, no es un chiste, es que lo estoy viendo yo detrás vuestra ¿Dónde va la Arti? Ya, yo qué sé ¿Dónde está? Calla, calla, debe ser un experimento esto Madre mía, debe va la Arti ¡Oh, toma, experimento! ¡Ay, cabrón! ¡Hala! Encima le pega, así es que... Pues no reparo Suspensión, parámonos Ya tardo cinco segundos, no reparo ¡Hostia! Polar, tío, me ha dado Me lo ha dado Eh... Ahí está JJ Me ha abandonado Uy, uy, uy Ya... Vale, pues yo ya he acabado ¡No puedo verlos! ¡No puedo verlos! ¡No jodas! Yo estoy detrás de Ricardo Buah, qué lagazo, tío Permiso para disparar Me ha abandonado Veamos cómo es y acabaremos con ellos Listo para disparar sobre el objetivo El objetivo ha desaparecido Ahora el que lo ha abandonado ha sido Ricardo Ahora vengo Permiso para disparar Hemos perfurado su armadura Recargando, eh, me quedan veinte segundos Me cago en la madre que lo parió Eh, ayudarme aquí, tío Que me quedan veinte segundos Doce, once Pues me mata, eh, me mata Me mata Ya lo sé, pero es que, ¿qué voy a hacer? ¿Escupirle? Mi vehículo enemigo destruido Pues no me mata Ja, ja, ja Paquete ¿Quién le ha dado antes que yo? Yo Buah, pues menos mal No, no, no Joder, pues me han calentado Uf, estoy recargando otra vez Y si le saco por detrás, ¿qué? Pues igual, sí, porque, eh, eh, pero también es que solo tengo la arty, espera que recargue Si sabes por... A ver Espérate, voy a, voy a... para que no salgan Diez segundos me quedan No, hice tres, no Recargado, casi, 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 recargado Pero no malo de malo, sino de malo de matarme, cabrón De mala persona De mala persona Eso es Que fuerte, que fuerte Es que te has metido, ahí, ahí he estado tan poca gente, no te puedes mentir Ya Y, y el longhill lo ha matado? Si, el primero Vamos a empezar Madre mía, ¿y por qué? Eh, eh, espérate, pues muy simple, eh JJ me ha dejado solo No, JJ estaba más lento que tú Y cuando ya he aparecido por ahí Tío, siempre se hagan la misma excusa, eh De que yo siempre me ha adelanto, tío He visto Le he visto a Ricardo Que estaba Entre comillas Haciendo el ridículo Con dos tanques Metiéndose ahí Y digo Hala, 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 hala Ricardo lo que te ha dicho Pues, pues no ha matado el S8 por poco, eh Y yo, menos mal que le ha apuntado a la escotillita o al farol que tienen ahí arriba Donde se hace la morraca en teoría en el S3 Pues ahí le ha apuntado Si Y cuando le voy a tirar le pega el JJ BOOM y le ha tomado por culo Porque ya le faltarían dos segundos para matarme, eh Madre mía, tú Bueno, señores Clan War a las 9 y 4 Eh... ¿A luz? Sí, ya ha parado ¿A luz? 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 Gracias.